Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Seúl suele organizar un desfile militar cada cinco años, pero la edición de 2018 fue reemplazada por una ceremonia más sobria por el presidente de izquierda de entonces, Moon Jae-in, que intentaba acercarse a su vecino del norte. Ahora el país está dirigido por Jong Suk Yeol, un conservador que mantiene una política de mano dura con Pyongyang. Desde que llegó a la presidencia en mayo de 2022, Corea del Sur ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos y Japón. Muestra de eso, en un hecho inédito, unos 300 soldados estadounidenses participaron del desfile.